Pero igual a las apostitas que son, así que, cero, papelito al suelo. ¡Comienza! 133, 112. ¡En la prójula! ¡En Cantovia! ¡En la comorca del mármol! ¡Gracias! ¡Vamos! Efectivamente, comentando la carrera, enhorabuena. José Luis, me interrumpió un poquito, por favor. ¡Hola José Luis! ¡Aquilinados al campeón! El 7. Miguel Ángel Romero Hernández. Vamos a hacer una prueba. ¡Cana el malete! 288, Jesús Rubio Portosa. 282, Juan Antonio Felices Gómez. 55, Cléodio Mánchez Rodríguez. José Miguel Ángel Romero Hernández. 205, Segundo, Romero Morocha. 29, Luis Armando Jiménez Adiós. ¡Ahí está Luis Armando! ¡Al fin, soy Sergio! 268, Sergio Pérez. ¡Junto a su niño! ¡Saltamos arriba los dos! 293, Juan Sánchez Rodríguez. 293, Juan Sánchez Rodríguez. 175, Enrique Ténez García. 192, José Francisco García. 95, Víctor Javier. 283, Juan Francisco Rodríguez Sánchez. 328, Ángel Vicente Vidao. Y Covaldero de Martínez. 177, Manuel Cuentadela. 221, Francisco López Parralo. 247, Andrés Francisco Moreno Perriente. 202, Antonio Gala Ruiz. 322, Juan Carlos Martínez Mavarro. ¡Vamos! 270, José Antonio Pineda Barroel. 152, Carlos Alonso Ayer. 243, Antonio Luis Molina Barroel. 289, Laura Rueda Calde. ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! 222, Jaime Echeca Nieto. 209, Salvador Perri Díaz. 206, Victoria Gerónimo Mález. 312, Rafael Eide López. 286, Francisco Javier Romero Hernández. Aparecía como primero. ¡Vamos, Ángel! 157, Francisco José Mesa Romero. 235, Ángel Daniel Martínez de Lamos. 317, Mario Ventura Vivian. 316, Francisco José Ventura Ivánez. 264, Ramón Jesús Celia Sánchez. 227, Miguel Martínez de Aro. 225, Jonathan Marín González. 273, Javier Pulido Bonilla. 159, Juan Luis Caño Mondríguez. 291, Luis Alas Díaz. 343, Juan Andrés Jiménez Carri. Jesús Pérez Burlo. 190, José María García Martínez. Pedro García Ruiz. 306, José Antonio Solahirre. 321, Gonzalo Bernal de la Arraba. ¡Se le va a la pista! 281, José Rodríguez Fernández. 215, Antonio Javier López García. ¡Es lo que voy! 168, Paola Castillo Manchay. ¡Es lo que voy! ¡Es lo que voy a la pista! ¡Es lo que voy a la pista! Pedro Pineda Estoran. Jesús Martínez González. ¡Ale, para, para! ¡Ale, para! ¡Para, para mí! ¡Ale, para, nao! 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 334, Pedro Martínez Liliamiera. 217, María Victoria López López, 59 gols, 185, Pedro Franco López, 180, Rafa L. 188, Ardán García Marona, 170, Antonio Ferro, 308, María Jesús Jiménez Fernández, 196, 202, Vera Hernández Martínez, 216, Pedro Antonio López García, 275, Emanuel Ramos Indy, 245, José Manuel Molina Repena, 233, Antonio Martínez Rosado, Orales Fuentes, 248, María José Moreno Torrento, 251, Javier Mallorato, 207, Ana Rosa Jiménez Ortigosa, 150, Joaquín Ibarra, 269, Lidia Pérez López, 232, María Martínez Díaz, Eres una máquina, 254, Jésica Navarrete Pío, 199, José Luis Granero Párez, 187, José Antonio García Fernández, Eres una máquina, 313, Rafael Oribe Martínez, 295, María Cruz Sánchez Fernández, 138, Ángel Vicente Guidao, 265, Pedro Javier L. Sánchez, 213, Pedro González García, Maricarmen Rodríguez Valverde, 173, Mónica Pío, 174, Pepa Correa, Buen día, 165, Diego Carrillo, Marco Vertencia Fernández, Juan Roberto L. Sánchez Fernández, Lucas Valverde, 173, Nuestros Arenas, Castillo Jenares, Justi Metro Capucho Cástico, 178, ¡Ahí está, mira cómo! ¡Tengo que la clave! ¡Ahí está! En Guerrero Corral ¡Iluminando el camino con ese perro rubio que viene! ¡Iluminando este perro! ¡Iluminando el camino con ese perro rubio que viene! ¡Iluminando el camino con ese perro rubio que viene! ¡Iluminando el camino con ese perro! ¡Iluminando el camino con ese perro! ¡Iluminando el camino con ese perro rubio que viene! ¡Iluminando el camino con ese perro rubio que viene! ¡Muchas, muchas, muchas! 257 Isabel Lelago Alcalde, 224 Lorena Magritte Sánchez, 223 Rocío Nique Merino, 266 Sánchez Pérez Álvarez, 241 Pedro Meso Sánchez. No sé si sabéis, el año pasado tuvimos más de 300 corredores, este año hemos superado la cifra de 500 participantes, por eso quiero dar las gracias a todos esos corredores, a esas familias que se han desplazado este fin de semana a Camponia para acompañar a los corredores, ¿no? Y la realidad que voy a dar de vuelta. Por supuesto, daros las gracias a todos los vecinos que estáis detrás de la valla, animando, y bueno, eso es importante también, sobre todo cuando llegan a la meta no tan cansada. Y otra cosa que quería decir es que la recaudación que hagamos hoy en esta carrera la vamos a donar íntegramente a la Asociación Contra el Campo, a la Asociación de Camponia. Para finalizar, daros las gracias a los comentarios. Eh... nuestra... la presidenta de esta asociación no está esta mañana aquí, me han dicho que está enferma, y bueno, queríamos que fuera una sorpresa. Entonces, pues ya más adelante se lo uní. Doscientos cuarenta y nueve, Antonio Moyer-Viz. Bueno, pues ya se lo va a intermitir el grupo, aunque yo directamente hablaré con ella personalmente. Y para finalizar, quiero dar las gracias a todos los voluntarios y voluntarias que están hoy aquí, y que sin vosotros sería imposible organizar este evento. Así que muchísimas gracias, y por favor, un corta pausa para ellos. Bueno, nos dejo con nuestro explique, que es una máquina. ¡Dale tu nombre a... ¡Más apatitas arriba! ¡Dale, campeón! ¡Tenemos a Moisés, que vienen a abrir los bares! ¡Venga! 153, Sandra Astor, a E3, 127, poco llevenes. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡A la moja en la poco lleven, venga, es tránsito! ¡Oh! ¡La tira aquí! ¡Venga! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡El campeón! ¡La pinta! ¡La pinta! ¡Pera! 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 ¡El campeón! ¡Ahí estás, papi! ¡Venga! ¡Bueno, bueno, bueno! 311 María Grisaliente Trinidad Barnez, 219 Ana María López 811 María Grisaliente Trinidad Barones 144 Manos Aberde one ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Déstrenme a los alquileres! ¡Eres una máquina! 45, Raúl García Álvarez 7, Desconocido, Desconocido 94, Jasis Moreno, Trabajo 341, Randa Ordejo, Juan Manuel Sánchez Fernández 32, Juan Ramón Freguesino 303, Sofía Serrano El Cobar 151, Mónica Altair 37, S Nicolás 51, Cis control 6, VOS letrejo 37, Sis, Me Dale No me joda que tú estás con la medalla ¡Jalea! ¡Dos al 49! ¡Enhorabuena! ¡Muy bien, Javier Jalea! 42 Javier Dallero Gallardo ¡Muchas gracias! ¡Ni no has jodado ni nada! ¡Ay José Dane! ¡Que no quiero que diga a la gente! ¡Que no quiero que diga! ¡Centro es la batalla de Sanchez García! ¡Eres en la máquina! ¡Cuando es Petrito Alfonso! 55 Pobre Alfonso González de Ángela ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué está?! ¡La campeona?! ¡La primera máxima! 139 Sercitos en viernes ¡A la primera máxima! ¡La primera máxima! ¡La campeona! ¡Gracias por ver el video! 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 Ellos hicieronих! ¡Gracias por ver el video! 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 La primera senderista, ahí los tenemos Enhorabuena senderista ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Que queréis dos medallas? ¡Que no hemos perdido! ¡No hemos hecho el cerro entero! ¡Vamos Luz Dani! ¡Vamos Luz Dani! ¡Muy dios! ¡Sube! ¡Vamos Uncleito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 37. Guillermo Fernández Fernández 122. Sebastián Rubio Recho Venga, venga, venga ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Buenas Pues que a poco ¿Qué te ha pasado? Buenas ¿Qué os ha dicho? Vamos a intentarlo, vamos a cortar el ciclito ¿Y los cojones deben de acabarla? Vaya, también Bueno ¿Qué os haría de ahí?